El próximo martes 27 de enero el Teatro Nacional Rubén Darío abre sus puertas para un homenaje sin precedentes al poeta Ernesto Cardenal. Se trata de un espectáculo que combina música y poesía y se llama Profeta de la Tierra. Este espectáculo es completamente gratuito y para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros uno de sus organizadores y de sus estrellas Luis Enrique Mejía. Luis Enrique gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos. Esos estrellas me quedan grandes. Es como decía antes, un gran reparto de rutilantes de estrellas. Sí, imagínate. ¿Cómo nació la idea de hacer este espectáculo? Contame y en qué consiste. Bueno, Luz Marina Costa me llamó para que nos juntáramos un grupo de amigos de Ernesto para organizar este homenaje más que merecido del poeta en Nicaragua y muy cerca de su cumpleaños porque el cumpleaños, él cumplió el 20 de enero sus 90 años. Entonces nos juntamos amigos, instituciones, algunos intelectuales, embajadores, etcétera, empresarios, para poder hacer de esta actividad un evento cultural, es decir, una actividad gratuita, inclusive en el teatro, en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, donde va a estar Sergio Ramírez, yo con Dabeli, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, con los de Palacabina, Tierra Fértil, la cantante Carla Matus y por supuesto el poeta Ernesto Cardenal, que es el homenajeado, y que dará un recital que nunca, creo que nunca, que yo recuerde, ha dado Ernesto un recital de más de unas cuatro poemas, algo así, como lo que hacen en el Festival Internacional de Poesía. ¿Ustedes están planeando que él va a tener un recital de unos 45 minutos? Más o menos. Exclusivamente para él compartir sus poemas. Nosotros hacemos otros 45 minutos para hacer una hora y media de este evento, este no es un espectáculo en sí, pero es un recital de poesía y música, el productor es Luis Pastor González, de tal manera que hay una serie de detalles técnicos, artísticos, que están también en la puesta en escena de este concierto, que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto, con una gran admiración, todos y yo particularmente, porque tuve el honor, el privilegio de trabajar bajo su conducción en aquel inmenso barco de locos que fue el Ministerio de Cultura en los años 80. Quiero irme un poquito más atrás y saber en qué momento descubriste vos la poesía de Ernesto Cardenal. Bueno, yo la poesía de Ernesto Cardenal la descubrí en los años 70, 70-71. No recuerdo si primero leí un libro de poemas, porque bueno, no era en Nicaragua, vivía en Costa Rica. Era más fácil conseguir un libro de Ernesto en Costa Rica que en Nicaragua, o tenerlo, ¿no? Entonces, no estoy seguro si primero leí Ernesto Cardenal en Cuba, que fue un libro que me impactó mucho, a mi generación, por supuesto, y después leí La Hora Cero, de uno de los poemarios de Ernesto, ¿no? Y de La Hora Cero nació, ya en el 71, la primera canción que yo le hice al general Sandino, que fue Eran 30 con él, de la lectura. Inspirada en esa lectura, yo escribí, y hay líneas enteras que Ernesto dice en este poema, importante también. Y después, muchos años después, bueno, yo lo conocí en el 78, y tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de viajar con él, con Sergio, con el padre Escoto, y con el doctor Edelberto Torres, padre, a Los Ángeles y San Francisco, California, de dos actos de solidaridad con Nicaragua en mayo del 78. Y estando en los Estados Unidos, yo musicalicé otro poema, un poema político de Ernesto, un epigrama político, que dice, Uno se despierta con cañonazos en la mañana llena de aviones, pareciera que es revolución, pero es el cumpleaños del tirano. Famoso ese poema. Y lo grabé, le puse música y lo grabé en un disco que hicimos, precisamente para recoger dinero para la solidaridad en la lucha contra la dictadura. Después de eso, yo lo conocí en varias actividades en Costa Rica, luego en los años 80, que te digo que trabajé con él, creo que estuvimos alguna vez juntos en Hamburgo, en Alemania, luego en Perú, luego en México, y hemos coincidido, hemos estado, he estado en algunas actividades dedicadas a él en el extranjero. A la hora de musicalizar, bueno, obviamente sos veterano musicalizando los poemas del Padre Cardenal, pero quiero entender, los poemas, ¿hay algunos que son más aptos de ser musicalizados, o digamos que todo tiro es carne, por así decirlo? ¿Qué va a ser? No, 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 no todos son, no es que no son musicalizables, eso yo se lo dejo a cada uno, a cada músico, a cada cantautor, no solamente los cantautores, vamos a decir, Mikes Teodrakis, el gran músico griego, musicalizó, imagínate, el canto general de Neruda. Y vino al Rubén Darío, yo tendría siete años o algo así, pero yo estuve en ese espectáculo. Imagínate, bueno, entonces ese es un gran músico, un músico director de orquesta sinfónica, música académica, etcétera, pero los cantautores desde hace muchos años, muchísimos años, unos 50 años quizás, se empezaron a hacer en España, por ejemplo, bueno, el caso de Serrat, el caso de Raimón, el caso de Ilich, Luis Ilich, Iac, creo que es el apellido, empezaron a ponerle música a algunos poemas de Rafael Hernández, de Machado, etcétera. Lo mismo hicimos nosotros en los años 70, cada uno por su lado, Carlos, Silvio, Pablo, Oscar Chávez, Daniel Biglietti, muchos compositores, muchos cantantes. Esto se vuelve entonces, digamos, una extensión natural de tu oficio. Sí, porque lo que pasa es que los cantautores, los que cantamos canción de autor, que es para distinguirla un poco de la canción, no sé, pues, no quiero decir un término. De la canción popular, digamos. Sí, el término popular tampoco cabe, ¿no? La canción comercial, vamos a decir, la que se hace para vender discos. Sí. La que se hace a veces hasta como con una maquinita. Y hay buenos compositores en eso, ¿no? Hay buenos, pues, tiene su arte. No, y a la gente le gusta. Pero esta canción nuestra le debe mucho a la poesía. Y la poesía nos ha enseñado a caminar por este oficio de escribir un texto más poético, vamos a decir, ¿no? No necesariamente tiene que rimar, como ninguno de estos poemas rima. Sí. Pero yo digo que el poema sale a tu encuentro. Vos no buscas el poema. Yo no me pongo, ah, qué bonito este poema. No. Claro, muchas veces me puedo encontrar en una lectura y digo, qué interesante este poema. Es algo que te inspira, pues. Me pasó con Claribel Alegría, con Darío, con Cardenal. Y también, porque le digo a la gente esto, me ha pasado que no me sale ninguna música para algún poema. De tal manera que es una lucha. Y eso es bonito, porque es un reto y a veces hay fracasos en eso. Con Ernesto no fue fácil, pero, porque es un proceso tampoco. Uno se pone, no voy a ponerle música para cantarle esta noche, ¿no? La música madura, después viene el arreglo, después viene el montaje con el grupo. Este poema, bueno, de los dos poemas que voy a cantar esta noche, aquí en el programa, el segundo, que es el epigrama de Cardenal, al perderte de ti, está en mi disco, mi último disco, que se llama Palabras con Flores, que son 16 poemas. De eso vamos a hablar en otro día, cuando venga a presentar el disco, que sale en febrero. Para cerrar, Luis, ¿cómo va a funcionar el acceso a la función? Entiendo que el espectáculo es gratuito. Sí. ¿Y cómo, qué debe hacer la gente que quiere? La gente debe llegar entre seis y media, siete, para que, bueno, tiene que entrar ordenadamente en fila, como que hay un boleto, ¿no? Pero no hay un boleto y la gente va, están las acomodadoras y de acuerdo a cómo van llegando, se va llenando el teatro. Hay algunas reservaciones, por supuesto, porque hay invitados especiales esta noche. Entonces, ¿vale la pena llegar temprano, pues, para asegurarse? Sí, pero hay platea, primero, segundo y tercer balcón. El límite es la capacidad del teatro. Hay 1.200 entradas, hay 1.200 personas que van a llenar ese teatro y ojalá así sea, ¿no? Porque aprovechen esto, sobre todo por Ernesto, no por nosotros, por Ernesto. Nunca vemos al poeta hacer un recital suyo en Nicaragua y estoy seguro que va a ser muy emocionante. Enrique Mejía, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias. Y ya saben, entonces, el homenaje al poeta Ernesto Cardenal, profeta de la tierra, tendrá lugar el próximo martes, 27 de enero a las 7 y 30 en el Teatro Nacional Rubén Darío. La entrada es completamente gratis. Los dejamos, entonces, con Luis Enrique y un epigrama musicalizado de Ernesto Cardenal. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo Porque el gesto más leve, cualquier palabra Un suspiro de Claudia, el menor descuido, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examine, eruditos. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examine, eruditos, y este baile de Claudia se recuerde por siglos, Claudia, ya te lo aviso.